La canasta básica a nosotros la tenemos prácticamente en, ya te digo, en 17.625, ¿verdad? Lógicamente cada quien tiene su forma de hacer el sondeo de la canasta básica. Nosotros lo hacemos, mercado oriental, el mercado popular y el mercado más grande de Nicaragua. Ahí lo hacemos, ¿verdad? Correcto. Entonces me alegra porque bajó la canasta básica a 169.38. Yo te voy a decir cuáles productos fueron los que bajaron. ¿Verdad? Prácticamente tenemos el frijol, bajó de 36 a 33 Córdoba. Por ejemplo, el aceite de granel pasó de 70 a 61, bajó 9 Córdoba. El huevo de 160 a 145, bajó 15 Córdoba. El queso pasó de 90 a 80 Córdoba, bajó 10 Córdoba, bajó 10 Córdoba, pero todavía sigue cara en 80 Córdoba. El pollo bajó un Córdoba de 48 a 47. La posta de rebado de 120 a 110, bajó 10 Córdoba. Y la papa de 38 a 33, bajó 5 Córdoba, que todavía está cara. ¿Verdad? Y algunos perecederos que ya están bajando de precio. Entonces, nosotros nos alegramos con eso porque tenía rato la canasta básica de no tener una baja así como esta. En una semana, ¿viste? En una semana. 169 Córdoba con 38 centavos. 179 Córdoba. 169 Manguel. 169. Gracias por ver el video.